¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura, con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy es que en Ecuador el correísmo se afianza a las encuestas de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo veinte de agosto. Bueno, son elecciones tanto presidenciales como legislativas, pero obviamente lo que más llama la atención es la elección presidencial. Son elecciones anticipadas después de la denominada muerte cruzada, fórmula constitucional que invocó el presidente Guillermo Lazo cuando corría riesgo de ser destituido por el Congreso. El gobierno que se elegirá en estas en estos comicios solo cumplirá los dieciocho meses restantes del gobierno de Guillermo Lazo, o sea en otras palabras, en algo más de año y medio se irán nuevamente elecciones generales. Aunque hay ocho candidatos en lisa, la candidata del correísmo, Luisa González, claramente está destinada a competir en segunda vuelta, como ocurrió con el candidato del correísmo Arauz en la elección presidencial anterior, pero perdió en segunda vuelta. Los otros siete disputan la posibilidad de pasar junto con ella a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Hasta ahora, quien parece más cercano a competir por la presidencia en segunda vuelta es Otto Sonner Holner, ex vicepresidente de Lenín Moreno cuando este fue presidente del Ecuador, alguien que en su momento se autoidentificó como liberal. En tercer lugar está Yacu Pérez, que ya había sido tercero en las elecciones de dos mil veintiuno por un margen muy estrecho. Eh eh quien quedó segundo fue, como se recordará, Guillermo Lazo, el presidente saliente. Eh pero claro, en ese momento un movimiento indígena eh relativamente unificado tras su candidatura lo respaldó, ahora el movimiento indígena se ha dividido. Eh la segunda noticia de hoy es que el gobierno de Nicaragua excarceló al obispo Rolando Álvarez cuando este se negó a ser exiliado o marchar al exilio a los Estados Unidos. Eh la dictadura de Daniel Ortega a través de su control del poder judicial propició su condena a más de veintiséis años de cárcel por traición a la patria. Eh y ahora que ha sido liberado su paradero es desconocido, se encontraría bajo el resguardo de la conferencia episcopal nicaragüense. La razón por la que su paradero es desconocido es que eh digamos recluidos del nueve de febrero eh habría sido excarcelado gracias a negociaciones entre el gobierno nicaragüense, el Vaticano y el episcopado nicaragüense, pero no había acuerdo sobre qué iba a pasar con él después de su liberación. El Vaticano parecería dispuesto a exigirle que eh marcha al exilio a Roma donde está la sede del del Vaticano eh pero hay versiones de que el obispo Álvarez no desea marchar al exilio y pretende permanecer en Caragua. En cualquier caso su excarcelación se produce dos semanas después de que el presidente brasileño Luis Ignacio Nula da Silva anunciara en Roma tras un encuentro con el Papa Francisco que intentaría convencer a Daniel Ortega de liberar a a el obispo Álvarez eh y Lula en ese momento calificó como un error de Daniel Ortega su encarcelamiento y la excarcelación se produce también una semana después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh aprobara una resolución ordenando porque sus decisiones son de cumplimiento obligatorio aunque Nicaragua las ha ignorado en años recientes pero la Corte Interamericana ordenó a Nicaragua liberar al obispo Álvarez ese es el contexto en el que ocurre esto eh pero también hay un contexto en el cual la Iglesia Católica es uno de los principales eh blancos de la dictadura sandinista eh dictadura ante el la cual eh el obispo Álvarez había levantado su voz de protesta eh la crisis actual en Nicaragua surge en dos mil dieciocho cuando ante protestas ciudadanas contra una reforma eh digamos eh propiciada por el Fondo Monetario Internacional nada menos eh fuerzas leales al régimen disparan contra los manifestantes matando a más de trescientos cincuenta y sobre todo se da después de el fraude electoral perpetrado por Daniel Ortega en noviembre de dos mil veintiuno a través del cual se religió para un quinto mandato cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta eh unas elecciones en las cuales siete rivales de Daniel Ortega fueron apresados antes de las elecciones finalmente en Afganistán el movimiento talibán ha prohibido los salones de belleza como ya había hecho eh con anterioridad cuando gobernó el país entre mil novecientos noventa y seis y dos mil uno es una medida que se da en el contexto de otras que tienen como propósito excluir a las mujeres de los espacios públicos y es una medida anunciada por el portavoz del ministerio y este es su nombre real no es una broma de mal gusto el ministerio de la prevención del vicio y promoción de la virtud los establecimientos del ramo tienen un mes para cumplir la norma y una de las paradojas es que el fanatismo religioso del liderazgo talibán llega al punto de que en un contexto en el cual el país se encuentra en una situación de depresión económica no solo producto de décadas de guerras sino además de sanciones internacionales tras el regreso del movimiento talibán al poder en ese contexto dicta una medida que va a llevar a la ruina aquellas familias sobre todo mujeres eh o dirigidas por mujeres eh que se dedicaban a este negocio ¿No? Eh la las libertades en general de las mujeres en Afganistán han sido reducidas drásticamente desde que los talibanes regresaron al gobierno en dos mil veintiuno se prohibió a adolescentes y mujeres en general asistir a clases gimnasios y parques y más recientemente se les prohibió trabajar para la organización de las Naciones Unidas en el país eh también se decretó que en público solo los ojos pueden ser visibles eh y deben estar acompañadas por un familiar varón si viajan a más de setenta y dos kilómetros de distancia de eh su lugar de residencia eh repito en un país devastado por décadas de guerra eh incluyendo ocupación extranjera de veinte años eh por sanciones internacionales que no puede acceder a sus reservas internacionales incautadas en bancos de potencias occidentales en particular bancos estadounidenses a esto dedica el tiempo el movimiento talibán una vez que regrese al gobierno eh o sea la prioridad no es la alimentación o el bienestar de su población en cuanto al tema de análisis eh comencé la la sesión anterior con el tema de la cumbre de los BRICS que se habrá de realizar en agosto próximo en Sudáfrica decía que había un proyecto de crear una moneda común y decía que sin embargo los BRICS no eran eh no constituían como grupo eh un área eh digamos monetaria óptima condición que para muchos economistas es necesaria para que un proyecto de moneda común sea exitoso y además a diferencia de los países de la Unión Europea eh en el caso del euro los BRICS tampoco eran aliados políticos necesariamente eh ni compartían alianzas militares porque la gran mayoría de países miembros de la Unión Europea son simultáneamente miembros de la OTAN eh le dije que iba a indicar cuáles eran las diferencias con el caso de los BRICS en esta ocasión por ejemplo China y la India son rivales no solo han tenido una guerra en la década del sesenta han tenido enfrentamientos de menor escala en años recientes uno de los cuales produjo la muerte de unos veinte soldados de la India porque hay un conflicto limítrofe entre ambos países y al menos cuatro soldados chinos eh Sudáfrica por otro lado es un país eh que económicamente está en un proceso de implosión está teniendo por ejemplo en este momento problemas de cortes de suministros eléctricos relativamente extendidos lo cual eh digamos deja sin energía actividades económicas que ya estaban en una situación calamitosa países como China y Rusia no tienen libre movilidad de capitales ni tienen un banco central independiente menos aún van a tolerar un banco central de un conjunto de países que sea autónomo respecto a los gobiernos los países de los BRICS eh Brasil Rusia India China y Sudáfrica BRICS es eh el acrónimo con base en la inicial de cada uno de estos países los países de los BRICS le decía eh comercian más con los países desarrollados que entre sí eh de hecho el comercio de China con la Unión Europea y los Estados Unidos multiplica por más de diez veces el comercio que China sostiene con Rusia eh el comercio entre los BRICS además está sumamente desbalanceado eh por no mencionar que son economías muy disímiles entre sí por ejemplo India y Sudáfrica tienen déficits crónicos en su comercio con otros países del grupo BRICS sobre todo con China eh la India tiene una economía mucho más abierta que la de Rusia por ejemplo eh pero también adelanté al si al final del podcast anterior que en realidad aquí eh no se trataba de buscar eh una moneda que reemplazara las monedas nacionales en ese sentido lo que he dicho es de relevancia secundaria porque repito no se trata de monedas que reemplacen al real brasileño o al yuan chino sino digamos de una moneda que circule junto con las monedas nacionales a la par con ellas eh pero que facilita el comercio entre los países del BRICS eh de los BRICS perdón ¿no? Ahora dicho así queda claro que en realidad lo que se busca no es una moneda conjunta sino una moneda creada por China para ese fin eh porque China representa según eh Andrés Oppenheimer algunos autores hablan de una proporción ligeramente menor pero digamos China representa según Andrés Oppenheimer setenta y cinco por ciento del eh producto bruto combinado de los BRICS algunos sitúan la cifra más cerca del setenta por ciento pero en todo caso China es más de dos terceras partes del conjunto de las economías involucradas la gran mayoría de las reservas internacionales netas eh a disposición de estos países son las reservas internacionales de China país que tiene tres trillones de el equivalente no no está denominado solo en dólares las reservas eh chinas pero estas en su conjunto equivalen a unos tres trillones de dólares o sea millón de millón eso es un trillón eh y claro el precedente inmediato son los swaps o mecanismos de intercambio de monedas que eh el banco central chino tiene con los bancos centrales de países como Argentina dado que Argentina simple y llanamente no cuenta con eh dólares suficientes para pagar sus importaciones eh inter hay un intercambio de pesos argentinos por eh yuanes chinos y con esos yuanes argentina puede pagar las importaciones procedentes de China su principal socio comercial eh entonces digamos eh es de prever que lo que finalmente emerge de este proyecto no sea algo radicalmente distinto a la experiencia que acabo de escribir entre China y Argentina la paradoja aquí es que aproximadamente la mitad de las reservas internacionales netas de China están denominadas en dólares norteamericanos y sobre todo en bonos del tesoro de los Estados Unidos es decir la principal fuente de reservas internacionales de China son es la deuda pública estadounidense que el gobierno chino ha comprado eh ahora había dicho que si bien la retórica de los BRICS habla de un mundo multipolar en donde este bloque eh de integración o de coordinación política buscaría eh contrapesar el poderío del grupo de los siete también es cierto que el BRICS ha sido relativamente cauto al momento de intentar antagonizar al grupo de las siete economías capitalistas más desarrolladas el G7 eh por ejemplo el nuevo banco de desarrollo el banco de los BRICS que sería una suerte de alternativa parcial frente a eh entidades como el banco mundial eh el nuevo banco de desarrollo de los del de los BRICS en marzo de dos mil veintidós a un mes de iniciada la invasión rusa de Ucrania eh congeló uso el término que usa en inglés es put on hold eh congeló toda nueva transacción con Rusia pese a que es un miembro de los BRICS Brasil votó por condenar eh o en todo caso deplorar fue el término que se utilizó eh las acciones de Rusia en Ucrania en la Asamblea General de la ONU en dos ocasiones y la India otro país miembro de los BRICS eh ha acatado eh la propuesta de el grupo de los siete entre otros países la Unión Europea también de poner un tope las exportaciones de petróleo eh rusas de sesenta dólares por barril entonces digamos que eh si bien los BRICS quieren contrapesar en alguna medida eh ya el poderío económico y político que el G siete tiene en el mundo contemporáneo eh son países que dependen en gran proporción de su relación económica con los países del G siete y eso eh los los induce a ser cautelosos en su proceder en estos temas eh terminaría diciendo lo siguiente eh de sostenía o mencioné que se va a realizar una cumbre de los BRICS eh en agosto en Sudáfrica porque esto reviste un particular interés político porque se da una situación eh que voy a mencionar en un a continuación Vladimir Putin presidente de Rusia está requisitoriado por la Corte Penal Internacional o sea la Corte Penal Internacional ha eh evacuado una orden de detención contra Vladimir Putin presidente ruso eh y Sudáfrica el país que va a ser sede en agosto de la cumbre de los BRICS es un país eh miembro de o suscriptor eh del documento que da origen eh tratado de Roma que da origen a la Corte Penal Internacional es decir eh Sudáfrica estaría legalmente obligado en caso de que Putin ponga pie en su territorio a detenerlo y extraditarlo para ser juzgado de la Corte Penal Internacional ¿Hay algún riesgo de que se ocurra? Lamentablemente la respuesta parece ser no porque ya hay un antecedente similar si no me equivoco fue dos mil veinte cuando eh Omar el Bashir el dictador eh sudanés de la época eh eh dos mil veinte dos mil veintiuno eh un contexto en el cual también estaba requisitoriado por la Corte Penal Internacional que lo acusaba de crímenes de guerra genocidio y les humanidad acudió a una cumbre de la organización de la unidad africana en Sudáfrica eh en aplicación de eh la pedido de extradición de la Corte Penal Internacional una corte sudafricana exigió al gobierno a la policía que depende del gobierno del país detener a Omar al-Bashir para eh considerar la posibilidad de entregarlo a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y el gobierno sudafricano de la época de Jacob Zuma eh simplemente ignoró el pedido de una corte de su propio país en la materia entonces todo parece indicar que si Vladimir Putin decidiera viajar a Sudáfrica para acudir a la cumbre de los BRICS cosa que no está definida todavía eh probablemente no tendría nada que temer eh bueno eso sería todo por hoy nos vemos en el siguiente podcast podcast Gracias por ver el video.